Muy buena familia, nuevo vídeo ¿Cómo aprender inglés? Y ya sé la primera pregunta que me vas a hacer ¿Tú quién eres para enseñarme a mí inglés? Perfecto, yo también me lo preguntaría, así que ¿Qué títulos tengo? Tengo el C1 de Cambridge Para los que no lo sepáis, pues es el penúltimo nivel ¿Vale? Está hasta el C2 A1, A2, B1 B2, C1 y C2 ¿Ok? Y con C1, por ejemplo, ya puedes dar clases. ¿Qué experiencia tengo? Dando clases, pues he trabajado dos añitos en una academia he dado clases a todos los niveles he dado tanto niños que te lo pasan muy bien, pero es diferente he dado adultos, he dado gente de bachiller, he preparado selectividad he preparado BAT he preparado gente para Cambridge B1, B2, he preparado gente para Trinity que es otro tipo de examen para Trinity preparé B1 es decir, llevo un tiempo, no soy el mega maestro mastermind pero sí que me he dado cuenta de cosas que os quiero transmitir y si sois personas que ya están estudiando inglés o que quieren empezar o sea, me da igual el nivel os van a servir durante estos dos años me he dado cuenta bueno, me he dado cuenta ya lo sabía ya lo sabíamos todos es obvio la forma de enseñar inglés tanto en colegios como en institutos como en universidades también no es óptima eso lo sabemos todos pero hasta que no lo vives hasta que no convives con gente del sistema educativo de todos los niveles no lo ves y yo ahí lo vi muy claro nos enseñan a hacer ejercicios en libros por tanto somos máquinas de hacer ejercicios somos muy buenos haciendo ejercicios pero cuando tenemos que salir y utilizar el idioma que es para lo que sirven los idiomas para utilizarlos necesitas creatividad y necesitas fallar al principio y necesitas probar cosas y tal y eso es lo que nos falta ¿ok? es decir, de verdad vivir el idioma el idioma no está en un libro el idioma no está en un ejercicio ¿ok? el idioma está afuera eso es lo que nos falta por tanto quiero que diferencies dos objetivos antes de empezar a aprender inglés o si ya lo estás aprendiendo si quieres aprender inglés o si quieres aprobar un examen de Cambridge el más típico o de Trinity Tafel lo que quieras aprender aprobar un examen es fácil es fácil si los que estáis estudiando me van a decir es fácil tu puta madre es fácil me cago en a ver lo que quiero decir aprender un examen es saber cómo es la estructura del examen es que te lo digo porque he preparado a gente que viene desde cero y se han sacado un B1 la dificultad de un examen es si ya tienes una base a partir de donde tienes una base coges te compras un libro de exámenes vamos a decir que estamos en Cambridge un libro de exámenes de Cambridge y un mes antes del examen te haces una tirada de exámenes es decir practica muchos exámenes te sabes el examen de memoria me refiero los ejemplos ¿vale? sabes los tipos que te pueden poner de ejercicio o sea porque has hecho 3.000 millones de exámenes vas al examen y lo haces bien ¿ok? no tiene más porque es un ejercicio de habilidad no de saber inglés tú dices sí el speaking el no sé qué son ejercicios también muy clave el speaking ¿vale? no te van a hacer hablar ahí tres horas con el examinador todos sabemos que es un ejercicio muy clave que te los puedes practicar perfectamente te puedes aprender palabras perfectamente para repetir en el speaking o sea tienes cero dificultad el writing lo mismo listening bueno te la voy a liar un poco más pero vamos a ir después a la parte de del learning aprobar un examen no tiene más es habilidad y es repetición y es pues oye me voy a hacer 300.000 exámenes y cuando vaya al día del examen ya me lo sé conozco gente con C1 que no sabe hablar inglés y tú me dirás ¿pero cómo puede ser? pues puede ser si es que no tiene nada que ver es una cosa va por un lado sí tienes que saber un poco inglés porque bueno si no, no puedes aprobar pero no tienes por qué saber utilizarlo fluido ¿vale? ahora vamos por el camino que nosotros queremos que es aprender inglés primer consejo tira todos los libros que tengas fuera fuera los libros de gramática me refiero ¿vale? de gramática fuera o sea los quiero fuerísimas el primer error que cometemos cuando queremos aprender inglés es que nos vamos a cualquier librería o cualquier sitio y nos compramos el primer libro que vemos de gramática tal pues esto voy a hacer ejercicio ya estoy aprendiendo inglés nope partimos de la base que tú ya sabes algo ¿vale? vamos a partir de ahí si no tienes base sí te lo recomiendo total puedes cogerte libros puedes lo que quieras puedes ir haciendo ejercicios tienes duolingo por ahí también pero bueno si quieres coger una base una base que los tiempos verbales y los irregular verbs no es tan difícil ¿ok? eso lo coges en cuatro meses lo tienes sólido si se lo dedicas cogemos una base ¿vale? tiempos verbales irregular verbs frasal verbs y ya está una vez tenemos eso olvídate de los libros ¿vale? es que los libros yo le dedicaría cinco o seis meses es que no más después lo que tenemos que hacer es vivir el inglés ahí es donde aprendes inglés cuando lo vives te pongo un ejemplo yo cuando me quería sacar C1 ¿vale? ahí no estaba dando clases ahí me has estado dando a mí me dieron una vez este consejo un profesor me dijo tú lo que tienes que hacer es vivir el inglés me puse a pensar a pensar a pensar y lo que hice fue que lo puedes hacer tú también es decir vale entonces para obligarme a vivir el inglés es decir a que esté en mi entorno voy a meterlo en mis hobbies porque los hobbies siempre te apetece hacerlos ver una peli leer un libro leer lo que sea un cómic jugar a un juego hacer no sé qué escuchar algo escuchar música ver un vídeo en Youtube dije voy a meter el inglés en mis hobbies porque entonces no me lo puedo saltar ¿entiendes la lógica? por ejemplo yo voy a ver una serie a que cuando acabe un capítulo te quedas con las ganas de ver el siguiente cuando así pues me obligué a ver todas las series en inglés sin subtítulos fuera desde el principio ¿vale? todas las series en inglés a leer todo en inglés a ver Youtube en inglés hasta el día de hoy hasta el día de hoy muchas veces lo pienso cuando me pongo algo en castellano es como no, no tienes que hacerlo para coger vocabulario y tal y sigo haciendo todos mis hobbies en inglés ¿vale? no es que no es que desprecio el castellano me encanta el castellano pero como castellano ya voy a estar utilizándolo ¿vale? que es un idioma que me encanta muchas veces la gente te va a decir no, la locura del inglés y el castellano que el castellano es muy bonito leo libros en castellano también por supuesto pero es que ya lo vas a estar utilizando en otros sitios ¿vale? ya vas a estar leyendo en otros sitios por eso te digo lo de vive el inglés vive el inglés primer consejo todos tus hobbies hazlos en inglés si es posible ¿vale? así te obligas es un truco es como decir vale si quiero tiempo libre tengo que hacerlo en inglés entonces te lo juro que lo coges como costumbre yo llevo dos años tres años haciendo eso y todas las series que me he visto en mi vida porque cuando empecé a ver series desde hace tres años han sido en inglés para vivir el inglés ¿qué tienes que hacer? hablarlo otra cosa que hacía yo mucho es como estoy ahora me ponía una cámara no esta cámara sino la anterior y me ponía a hablar en inglés delante de la cámara a veces sin cámara ¿vale? también lo puedes hacer paseando por tu habitación o lo que quieras te tienes que dar un tema de conversación ¿vale? que te interese por ejemplo yo que sé pero algo que te haga hablar o algo que te encienda por ejemplo si tú eres defensor de los animales pues ponte como tema para hablar ¿por qué no se debe pegar a un animal? o ¿por qué sí se debe? ¿entiendes? y entonces empieza a hablar algo que te encienda algo que lo lleve dentro ¿vale? habla sobre tu pasión sobre lo que quieras y ponte a hablar lo tienes que hacer en inglés ¿vale? ahí vamos un poquito también como lo de los hobbies como tienes tanta pasión tienes tan intentas por todas las formas posibles expresarte en inglés sobre ese tema eso es lo que quiero ¿vale? yo lo hacía delante de la cámara yo hablaba sobre emprendimiento sobre... vamos he hecho millones de vídeos que no ha visto nadie hablando yo solo contra la cámara ¿vale? sobre como hablar en público sobre todo en inglés ¿vale? y eso te da una seguridad brutal porque muchas veces dices pues no tengo gente para hablar o como hablo con la gente delante de una cámara tío puedes hablar inglés perfectamente otro consejo hay webs online os las pondré bajo hay una que creo que es speak24 hay algunas que te permiten hablar con gente te conectan con gente muy rápido y puedes hablar con ellas otra es verblin si en verblin tienen también grupos para hablar para practicar no me paga nada verblin pero es la única que hay puedes practicar busca gente en tu entorno también que se reúna para hablar inglés en todas las ciudades hay no me acuerdo tiene un nombre creo hay grupos de gente que se reúnen para hablar distintos idiomas en tu ciudad en todas las ciudades hay van a una cafetería además conoces gente se toman un café y hablas inglés con ellos ¿vale? en tu universidad busca en tu universidad también hay cursos gratuitos hay charlas gratuitas vienen estudiantes de intercambio proponte como estudiante de intercambio que quieres enseñarle a la universidad vas a practicar inglés ¿ves lo que te quiero decir cuando te digo vive el mundo? si tú quieres vas a encontrar a gente que habla inglés y vas a hablar inglés eso es así por tanto el primer paso es decir quiero hacer esto una vez ahí ya verás tú lo que haces si por internet si en sitios de tu zona etcétera pero vívelo ¿vale? vive en inglés y mi último consejo y ya os dejo soy libre no te preocupes por el acento don't give a fuck about the accent don't give a fuck don't give a damn fuck porque hay personas en este mundo que es normal todos hemos caído en eso alguna vez que te preocupan más por el acento que por ser fluido y por hablar con tal de no fallar en el acento dices pocas palabras en las frases y ya está las que sabes pronunciar perfectamente y las otras te las dejas estás perdiendo fluidez estás perdiendo riqueza de vocabulario la cosa no va por tanto olvídate del acento el acento va a venir solo cuando tenga que venir vendrá evidentemente no he dicho que como consejo te vayas a vivir fuera porque doy por hecho que es algo que la gente ya sabe sin embargo estoy dando consejos que puedes aplicar en tu día a día sin tener que hacer una inversión grande si tienes dinero oye vete fuera no tiene más vete fuera vete a convivir con gente que hable inglés es que hombre eso lo sabemos todos es la forma más rápida de aprender inglés eso lo estoy dando por hecho esto nos viene por lo del acento si tú quieres aprender el acento vete un año fuera o vete en verano tres meses a cualquier cosa no te voy a decir que porque eso ya lo buscas tú cualquier cosa no sé qué campamento tal no sé cuánto Londres tres meses y tú te vienes con el acento ¿vale? pero aquí va a ser un poquito más difícil no lo fuerces no lo busques mientras no hagas fallos graves de pronunciación no te preocupes como españoles nos fallan mucho las vocales porque solo tenemos cinco vocales y en inglés pues tienen más en todos los idiomas tienen más que nosotros otro día ya haremos un vídeo de alemán etcétera no es eso no estamos acostumbrados a esos sonidos y muchas veces o nos da vergüenza hacerlo hay sonidos que no no sabemos hacerlo no podemos en este momento ya saldrán que da vergüenza hacerlo simplemente no son habituales en nuestro lenguaje pero son sonidos yo digo muchas veces que la lengua es un músculo y al final se acostumbra así que ya sabes final del vídeo nos despedimos si quieres seguirme por redes sociales instagram twitter mi página web www.aprendeconfrance.com si quieres saber más cosas sobre aprender inglés tengo millones de páginas con material etcétera me lo preguntas y yo te lo envío oye Frank quiero practicar los verbos no sé qué no sé cuánto no sé dónde lo encuentro una web un material de no sé qué tal me lo pases y yo te lo pongo de todas maneras pondré como ya he dicho en la descripción lo bajáis para abajo y pondré alguna web que os recomiende que os van a servir hasta luego familia